Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad porque este es un tema bastante controversial. Mire, lo cierto es que me da la impresión de que esas mnemotecnias y esos tratamientos que los están vendiendo como que es la cura mágica para el COVID no existen en realidad. Recordemos que hay un porcentaje de pacientes que van a tener un curso leve. Ese porcentaje de pacientes, tomen o no tomen, el tratamiento se va a curar y van a evolucionar como cualquier otro cuadro respiratorio que se autolimita. Recordemos que el virus se autolimita también. Tiene una vida media dentro de nuestro organismo, tiene un tiempo de replicación y él muere, termina su vida dentro del organismo. La reacción inflamatoria que produce ese virus depende de cada organismo. Cada organismo es el que va a responder ante esa infección de formas diferentes. Unos van a desarrollar una reacción inflamatoria tan grande que van a desarrollar coagulación, van a desarrollar neumonitis, un compromiso ventilatorio. Y esos son los que necesitan anticoagulación, manejo de sostén, manejo antiinflamatorio y van a requerir hospitalización, alto flujo de oxígeno o asistencia mecánica ventilatoria como lo habían explicado. Nos da la impresión de que la venta de la idea de que hay un tratamiento mágico la quieren utilizar para justificar la apertura de los comercios y que la población no se preocupe porque existe el maíz y que ese maíz puede ser regado de forma indiscriminada dentro de la población y que si usted tiene a su mano ese tratamiento que no se preocupe, que ese es el escudo. No es cierto. Venderle eso a la población es terrible. Y la otra situación es que cada persona debe ser tratada en forma individual. Usted no puede vender o dispensar el manejo a la población como que todos los organismos son iguales. Cada uno tiene diferentes formas de responder y nos extraña también que haya médicos que estén afirmando cosas que definitivamente dicen muy, están muy distantes de lo que la ciencia nos enseña. Y esos tratamientos son experimentales todos. Ninguno de ellos ha sido fehacientemente probado. Hay estudios que se están corriendo a nivel internacional que nos dicen que pudiera haber algunos indicios lógicos de respuesta del organismo y del virus ante ese tipo de medicamentos que se están utilizando, pero no tienen tanta evidencia científica. Por lo tanto, no están probados. Entonces, no se le puede asegurar a la población que eso los va a curar. Y eso definitivamente, el hecho también de que se pretenda hacer estudios en nuestro país en donde los recursos deben estar al 100% destinados a salvar vidas y atender a la población, creemos también que es una situación a considerar y a tomar muy en cuenta por las personas que están corriendo estudios en este momento. ¿Puede ser entonces, doctora, su yapa Figueroa, esto, una movida de algún grupo o sector? Bueno, yo no puedo afirmar una cosa como esa, la verdad. Yo esperaría que no, que nosotros estuviéramos siempre actuando dentro de la ética, sobre todo en una situación como esta, en donde están en juego la vida de las personas, en donde no podemos nosotros estar jugando con las personas y no podemos estar jugando también con una situación tan delicada y tan grave como esta. Yo creo que, y como siempre nosotros lo dijimos, debe haber un panel de expertos en donde esté un infectólogo, un intensivista, neumólogos, internistas, y no se deje el criterio de una sola persona o dos personas para que den el manejo como que esto, como le digo, es la panacea. Hay diferentes estudios que se están analizando en otros países que pueden medir cargas virales, que pueden medir farmacodinamia, farmacocinética de los medicamentos. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer ni cultivos de virus, ni cargas virales, ni determinaciones en suero de la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos para venir y decir que nosotros vamos a hacer un estudio. Eso por un lado, y la otra situación es que no tenemos la suficiente capacidad de procesar maestras. Miren, los termocicladores que se utilizan para hacer las pruebas son los mismos que se estaban utilizando para dengue. Se dejó de hacer pruebas para dengue para utilizar esos termocicladores en el diagnóstico de COVID. Entonces, estamos realmente ante un problema grave de diagnóstico, de seguimiento, de manejo de los pacientes. Entonces, yo creo que aquí es de volver a sentarnos o de que el gobierno se siente nuevamente con un panel de expertos y que se ordene el manejo del COVID-19 en nuestro país y se tome con toda la seriedad y la rigurosidad científica que debe caracterizar el actuar de todo médico. ¿Se considera por parte del gobierno irresponsabilidad en la distribución de estos 22.000 tratamientos de maíz y catracho? ¿Y aquí usted dice que no están aprobados? Bueno, pues es que tal vez tanto como irresponsabilidad, pues debe analizarse qué es lo que se está haciendo. Como le digo, debe haber una reunión de un panel de expertos, porque todos estos medicamentos fueron recogidos de las farmacias. Cuando se dijo que la hidroxicloroquina estaba funcionando, en esto se quitó la hidroxicloroquina. Luego la invermectina, que costaba lo máximo 200 mentiras el manejo, fue retirada de las farmacias también. Ya usted no encuentra invermectina en forma libre, la citromicina no la encuentra, no encuentra ningún esteroide en los centros, en las farmacias. Y esto es correcto, pero debería ser correcto para todo. Ningún fármaco debería dispensarse si no es bajo prescripción médica. Y lo único que podría venderse son vitaminas y algunas otras cosas, pero no venir y retirar en este momento cuando nunca se hizo con ningún otro medicamento. Entonces, a usted le deja mucho que pensar de estas acciones que se han hecho, a qué responden, a qué criterios responden, por qué lo hacen con unos y con otros no. Entonces, esas dudas que se generan no deberían generarse en una situación tan grave como la que estamos atravesando en este momento. Entonces, definitivamente, crear más incertidumbre en el pueblo hondureño es muy peligroso y muy dañino para la población. Doctora, ¿y este tratamiento sostén del que habló el doctor Osminto Bar? Pues es que es lo que le digo, ninguno de ellos tiene una certeza, ninguno de ellos ha sido aprobado. Usted ya ve cómo primero se hizo un estudio, por ejemplo, que utilizaba hidroxicloroquina y luego la OMS retira la hidroxicloroquina del manejo. Entonces, todas estas situaciones son propias de un proceso viral que no conocemos, que estamos en plena investigación, pero Honduras es el peor país en donde se pueda hacer este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces muchas condiciones necesarias, porque tenemos que dispensar recursos para investigación en lugar de estar utilizando recursos para el tratamiento de las personas. En este momento, especialmente en este momento, yo diría que con esta enfermedad es especialmente peligroso estar haciendo ese tipo de afirmaciones cuando todavía no tenemos estudios fehacientes que nos pueden demostrar al 100% que las drogas realmente y esos cocteles sobre todo, que pueden potenciar efectos de un medicamento sobre otro, que se puedan utilizar de forma indiscriminada a la población sin tener otros criterios que deben ser tomados en cuenta. La evaluación individual de cada persona. Cada persona, cada individuo es totalmente diferente y los medicamentos actúan totalmente diferente. Y la otra situación es que se deben considerar las comorbilidades que tiene cada persona para poder decir si un fármaco es útil o no en esa persona, o más bien puede ser contraproducente y producir más daño que beneficio. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.